Hola familia de la Tiendita del Amor, gracias por haber siempre estado con nosotros, gracias por adquirir nuestros productos, gracias por hacer crecer este esfuerzo y esta iniciativa de trabajo por la persona, la familia y las parejas a través de nuestros artículos, herramientas y todo lo que tenemos para ti. Queremos darte un regalo. A partir de hoy tendrás acceso durante 7 días, de forma gratuita, a las Membresías de la Tiendita del Amor, un nuevo espacio donde podrás acceder a todo el contenido audiovisual y digital de la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez. Ingresa ahora mismo con los datos que utilizas habitualmente para realizar las compras. Selecciona una de las Membresías de tu preferencia y podrás disfrutarla durante una semana sin ninguna restricción. Vamos, conoce esta nueva plataforma, antójate y qué bueno que seas uno de los primeros en decir, yo conozco las Membresías de la Tiendita del Amor. Te esperamos.